muy buenas noches estamos en un programa de universitarios en debate el día de hoy iniciamos este miércoles con el primer programa del 2021 como universitarios de debate nos encontramos muy agradecidos en primera instancia porque nos acompañaron todo el 2020 y pues esperamos que continúen con nosotros el día de hoy este contamos con la presencia de estuart chablaría quien es estudiante de ciencias políticas de la universidad de costa rica además fue asistente del observatorio de política nacional y el centro de investigación de estudios políticos de la universidad de costa rica buenas noches estuart cómo estás noches pura vida muy bien por dicha y vos este bueno un placer estar aquí otra vez con todos ustedes muchas gracias por el espacio por acompañarnos en este en el primer debate en el primer un programa porque el programa hoy es especial no es tan debate pero ahí vamos a ver a lo mejor y sale debate estuart bueno estuart deseo el espacio entonces para que nos comentes el tema un poco para que hagas como ese preámbulo esa introducción al tema y el espacio estudio bueno voy a compartir pantalla este bueno bueno en primer lugar este muy buenas noches es un placer aquí estar con ustedes este bueno el tema que nos toca hoy este comentar o debatir un rato es sobre la protesta social y la conflictividad en costa rica del periodo del 2018 al 2020 este resulta sumamente importante analizar los acontecimientos que han venido sucediendo alrededor de la política nacional y de la protesta nacional dentro de este periodo este en primer lugar porque realmente podemos ver que desde el 2018 la protesta nacional se ha intensificado en términos de sus alcances de los actores involucrados inclusive de las acciones que se ejecutan dentro de los movimientos sociales este en primer lugar este para iniciar esta exposición me gustaría brindar algunos elementos de análisis algunos elementos si para el análisis que son factores estructurales que permiten entender por qué a partir del 2018 se da este este resurgimiento de la protesta social bueno en primer lugar este todo este contexto convulso que estamos experimentando tenemos que retroceder hasta el 2000 hasta hace 30 años hasta los años 80 para poder comprenderlo este tenemos que tenemos que remontarnos específicamente a los años 80 cuando se dio un cambio en el modelo en el modelo de desarrollo este cambio en el modelo desarrollo a la vez se fue acompañando durante este la primera década del siglo 20 con el deterioro o el de o el estancamiento de una serie de problemas que han sido desatendidos por varias administraciones a lo largo de como les he mencionado este 30 años esto estos dos factores este estructurales que son muy importantes para comprender la conflictividad en día de hoy lo que ha ocasionado en términos de la ciudadanía es una polarización en este sentido vemos que la ciudadanía sea se ha dividido en dos grandes bandos que reiterativamente en distintos periodos de conflictividad especialmente a inicios del siglo 21 se han enfrentado para defender dos modelos de desarrollo antagónicos este por un lado tenemos los movimientos sociales compuestos de estudiantes de universidad estudiantes universitarios este movimiento sindical desde campesinos de trabajadores y de mujeres entre otros que luchan por un modelo de desarrollo con un estado intervencionista con un estado social derecho con profundos fines sociales versus un proyecto político impulsado y promovido por las élites políticas y empresariales que lo que buscan son procesos de apertura económica de liberalización de reducción del estado y de integración de la economía costarricense al mercado internacional entonces es a partir de este contexto en el que surgen dos bandos que se polarizan que tenemos que entender en primer lugar la protesta social y la conflictividad sin embargo hay una cuestión sin embargo hay una cuestión este bueno antes de pasar a esta diapositiva sin embargo hay una cuestión muy importante aquí y es que vemos que a principios del del siglo 21 hubieron una serie de periodos de conflictividad muy seguidos en este sentido por mencionarles algunos está este la lucha del combo de del combo hice que buscaba la privatización de las las telecomunicaciones y todos estos mercados posteriormente tenemos las luchas este en contra del tlc y todos estos si en contra del tlc y su aprobación vemos que a partir del 2007 hasta el 2017 no hubieron grandes acontecimientos o grandes periodos de conflictividad social en el país como si sucedieron a partir del 2019 bueno les he empezado a mencionar que producto de este cambio en el bueno no producto sino que al mismo tiempo en que se dio este cambio en el modelo de desarrollo este también podemos observar que una serie de indicadores sociales se han comenzado a deteriorar especialmente a partir de inicios del siglo del siglo 21 que coincide justamente con los periodos de conflictividad importantes que les que les he mencionado entre entre los indicadores que sean que se han venido deteriorando deteriorando a través del tiempo podemos observar que uno de ellos claramente ha sido la pobreza la pobreza este desde hace mucho tiempo se ha convertido en uno de los problemas estructurales que posee costa rica este y que más recientemente este parece ser amplificado por 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 el por todo el marco coyuntural que creó el virus del covid 19 este en este sentido en primer lugar hay que mencionar ciertas cuestiones cuando vemos estos datos no nos permiten hacer comparaciones históricas a largo plazo es decir este producto de una serie de cambios metodológicos dentro del inec este no es posible establecer comparaciones por ejemplo entre finales del siglo 20 por ejemplo en la década de los 80 con compararlo con datos de finales de los 90 o inclusive inicios del siglo 21 pero sin embargo a pesar de esto lo que sí se puede notar es que existe una tendencia de estancamiento en los niveles de pobreza a partir de 1994 que es donde sea el último gran cambio en la medición de la pobreza posterior a eso lo que podemos observar es que reiterativamente la pobreza se ha mantenido con variaciones porcentuales mínimas a lo largo del tiempo y en especial en los últimos 10 años y como ya les mencioné en el contexto del covid 19 este la pobreza se amplifica producto también de todas las medidas de restricción y aislamiento que afectaron al fin y al cabo la actividad económica y el mercado laboral otro de los indicadores este que es muy importante observar para entender cómo es que se ha dado este deterioro en una serie de indicadores es el de la desigualdad este en primer lugar este nos comenta loría yumaña hizo un muy importante estudio sobre sobre cómo medir cómo se mide la desigualdad en el país y si se pueden establecer también comparaciones históricas este bueno lo primero la primera conclusión a la que ellas a la que ellos llegaron fue que de las tres series históricas que existen porque también dentro de la medición de la desigualdad existen cambios metodológicos que impiden la comparación pero a pesar de esto los autores concluyen de que si existe una tendencia creciente a nivel histórico desde desde mil desde aproximadamente 1999 hasta la actualidad este si bien es cierto han habido una serie de saltos y de cambios y de cambios en en los valores una serie de discontinuidades esto se debe de les reitero es a los cambios metodológicos que ha tenido el inec en su medición de de cómo es que se llama en su medición de la desigualdad pero sin embargo hay una cuestión muy importante aquí a recalcar y es que a pesar de los cambios metodológicos a pesar de que no es posible establecer comparaciones entre las distintas series de tiempo este lo que sí podemos observar es que costa rica no ha podido retornar a los valores iniciales en términos del índice de desigualdad es decir en 1990 nos encontramos en 0.38 luego pasó en el 2001 a 0.43 y actualmente estamos en el 0 comas en el 0.51 parece o sea si nosotros vemos este gráfico un únicamente tomando en cuenta los últimos 10 años cualquier persona nos podría decir bueno estuar pero realmente no hay grandes variaciones en los últimos 10 años en cuanto al índice de desigualdad pero si lo vemos a la luz de la historia de cómo se ha comportado este índice a través del tiempo vemos que efectivamente desde los 90 costa rica ha tenido un serio deterioro en términos de la desigualdad un deterioro que simplemente no hemos podido solucionar ni revertir y más bien parece que la tendencia se mantiene en este sentido nuevamente con pequeñas variaciones este porcentuales esto nuevamente vuelve a recalcar cómo se han ido deteriorando o estancando una serie de indicadores otro indicador que es sumamente importante es el del desempleo el desempleo nuevamente igual que la pobreza se ha convertido en uno de los problemas estructurales en el país esto se debe en parte en primer lugar a las bajas tasas de crecimiento que ha tenido en términos del PIB real la economía costarricense desde el 2018 por ejemplo este pero además el mercado laboral con el mercado laboral desde hace mucho tiempo ha sido incapaz de absorber la mano de obra que constantemente está en búsqueda de desempleo esto evidentemente afecta en mayor medida a las personas a los a las personas más vulnerables de esta no es de nuestra sociedad este y es una tendencia que se ha mantenido continuamente a través del tiempo en especial durante la última década y que en el contexto del COVID-19 vuelvo a recalcar se han amplificado estos problemas y el desempleo claramente ha sido uno de ellos vemos que tal vez durante el segundo trimestre del 2020 hubo una pequeña baja en la informalidad pero esta pequeña baja en la informalidad también tenemos que pensarla con un aumento del desempleo evidentemente va a disminuir la la informalidad si cada vez hay más desempleados en el país entonces de esta manera vemos cómo dentro del mercado laboral existen una serie de problemas estructurales como la alta informalidad el desempleo que a su vez inciden en en que si en que se mantenga estancada la pobreza y a su vez incide también que se mantenga estancada la desigualdad bueno con este gráfico con esta tabla podemos ejemplificar como del 2018 al 2019 verdaderamente ha habido un proceso de desaceleración este en la economía costarricense que hasta cierto punto concesiona o fomenta los los otros tres problemas nacionales estructurales que hemos venido que hemos venido hablando es decir podemos ver que el 2018 al 2019 en términos de la variación interanual ha habido una desaceleración económica y a su vez también ha habido una disminución en el consumo de los hogares lo más importante ya para cerrar esta idea de 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 los indicadores que se han deteriorado a través del tiempo es que todos estos indicadores que les he demostrado se interrelacionan en sus causas a qué me quiero referir con esto el hecho de que exista una alta pobreza afecta hasta cierto punto el mercado laboral porque las personas más vulnerables no pueden acceder a él con mayor facilidad dado que no tienen los niveles de educación necesarios ni el poder adquisitivo para poder para poder acceder a una educación de calidad o mantenerse en el sistema educativo por ejemplo la pobreza también agrava esta situación al no al no tener los recursos mínimos para poder solventar sus necesidades básicas las personas realmente no pueden este poder aspirar a mejores oportunidades laborales y tienden a quedarse en estos en estos en estos sectores del mercado laboral ampliamente informales entonces en resumidas cuentas lo que podemos ver es que ha habido un cambio en el modelo de desarrollo social que afecta la protesta social ha habido una serie de indicadores que se han deteriorado a través del tiempo que argumentamos son las razones por una de las razones por las que se despierta este el descontento y la protesta social en el dos mil dieciocho este entonces bajo bajo este contexto de cambio en el modelo de desarrollo hace treinta años bajo este contexto de de una serie de indicadores que se que se han deteriorado todo sistemáticamente es que entendemos que entender es la época actual más que todo este ahora bien ya para aterrizar un poco más en lo que es el dos mil dieciocho y el periodo que nos corresponde discutir me gustaría tal vez a comentar algunos algunas algunos factores importantes que hay que entender para para poder contextualizar la política nacional y por qué es que surge tanta resistencia tanta oposición hacia el gobierno y hacia sus distintas propuestas bueno en primer lugar este hay que hablar de que el paga al llegar al poder se alía con las élites políticas y empresariales es decir un hecho muy importante es que contrario a lo que esperaban muchos sectores al votar por el pack el pack no no vino a representar el cambio radical que se esperaba este un ejemplo de esto es que la administración de solís ribera este contrario a lo que se esperaba este nunca se emprendió ningún ninguna medida para revertir por ejemplo los acuerdos contra el tlc esto a pesar de que uno de los perros perros opositores a la firma este de este tratado en el pasado fue el mismo partido de acción ciudadana otro de los ejemplos en la misma continuidad que ha tenido tanto la política económica de luis guillermo solís como la de carlos alvarado en temas económicos que reafirman el apoyo que tiene el pack a este proyecto a este modelo económico que impulsan las élites políticas y económicas este bueno toda 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 esta situación este en el en el sistema partidos que el pack haya pasado de ser oposición a llegar al poder y en un contexto de gobierno de minorías como es el gobierno de carlos alvarado es que se tiene que entender es de el surgimiento de de un amplio descontento en en costa rica porque es decir hasta cierto punto muchos sectores este dentro del movimiento social o dentro de la protesta social costarricense se sintieron tradicionados al ver esta actitud o esta política complaciente que tenía que tenía el partido de acción ciudadana con respecto a ciertos actores importantes o hegemónicos dentro de la política nacional bueno ahora ya hablando más puntualmente y ahora sí al tema que nos corresponde hablar este desde la protesta y la conflictividad social en el 2018 podemos podemos observar que se da una reaparición de la democracia de la calle como ya les adelanté anteriormente desde el 2017 no habían grandes desde el 2007 no habían grandes periodos de conflictividad es el 2018 cuando estamos en un contexto de profundo déficit fiscal este de desaceleración económica que surge surge la conflictividad social producto en parte de la reforma fiscal que es presentada en la corriente legislativa pero hay un hecho muy muy interesante antes de de profundizar en 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 la protesta y la conflictividad social en la administración de calos alvarado y es que la administración sodio y ribera a pesar este de los vaivenes que tuvo de las complicaciones que tuvo en términos de casos de corrupción como pudo ser el cementazo hasta cierto punto supo conducir el descontento social y la conflictividad mediante los canales formales de la política es decir mediante mesas de diálogo y mediante otras mecanismos institucionales que no permitieron este grandes periodos de conflictividad o acontecimientos de protestas verdaderamente importantes este pero la situación en la que entra el gobierno de calos alvarado no permite que se repita la misma situación es decir porque el gobierno de calos alvarado entra en una posición de gobierno minoritario en un parlamento sumamente fraccionado donde apenas es la tercera fuerza política dentro 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 del plenario es decir esto lo obligó a inicios del 2018 a establecer una alianza tripartita en con el con el partido liberación nacional y el pus partidos tradicionalmente hegemónicos y tradicionales de la política nacional entonces como vemos ante este contexto de déficit fiscal de necesidad de presentar un plan fiscal que reiterativamente no ha sido exitoso en distintas administraciones cuando se ha presentado es que el gobierno de calos alvarado decide generar esta alianza tripartita justamente para impulsar este proyecto de reforma fiscal sin embargo este proyecto de reforma fiscal es el 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 detonante que despierta la conflictividad social en el país y que abre discusiones este sobre otros aspectos como el modelo de desarrollo el rol del estado en la sociedad los derechos humanos y otras cuestiones que verdaderamente la ciudadanía ha estado demandando y ha estado exigiendo alrededor de los últimos 30 20 años este uno de los una de las de las cuestiones muy importantes dentro de este periodo de conflictividad social y de protesta fue el rol que jugaron los juzgados de trabajo es decir este podemos observar que se dio todo un proceso de judicialización de la de la protesta que queremos decir con esto muchas veces este el gobierno y la administración alvarado quesada utilizó este las declaraciones de legalidad o ilegalidad de las huelgas justamente para mermar este los periodos de conflictividad o para disminuir la protesta social y desmovilizar el movimiento entonces podemos ver como en el dos mil dieciocho se da un proceso no solo de criminalización sino también inclusive de judicialización de la protesta donde entonces un tercero en este caso los juzgados del trabajo tenían que decidir si el movimiento era legítimo o no y muchas veces estos juzgados llegaban a resoluciones que declaraban por ejemplo por decir algo una huelga como ilegal pero esto no quería decir que el conflicto o que los problemas desaparecieran sino simplemente eran invisibilizados por un criterio legal este bueno una cuestión aquí que es muy importante de apuntar en el dos mil dieciocho es que se dio un en términos de de las acciones colectivas y de la protesta social se dio un un repertorio social suma un repertorio social sumamente disruptivo es decir se dieron una serie de de acciones colectivas como huelgas como manifestaciones como bloqueos que abruptamente directamente afectaron a la población de una u otra manera ya sea en el acceso a servicios en la movilización o en el transporte este este tipo de estrategia que adoptó el movimiento social en el dos mil dieciocho le generó una serie de una serie de 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 opiniones negativas o o motivó a que la ciudadanía dejara de respaldar al movimiento social que surgió en el dos mil dieciocho en entonces podemos ver que en parte este el uso de acciones colectivas demasiado disruptivas por un periodo de tiempo demasiado prolongado este el uso de una huelga general indefinida que se alargó por treinta por tres meses son aspectos importantes a conceder a considerar para el fracaso del de la protesta y la conflictividad en el dos mil dieciocho porque al fin y al cabo el principal objetivo del movimiento social era frenar este la aprobación de de la reforma fiscal que finalmente fue aprobada a finales de ese mismo año sin embargo este este proceso sin embargo este proceso de de conflictividad de protesta social en el dos mil dieciocho este articuló a amplios sectores y fue el primer indicador de que nuevamente la conflictividad y la protesta social en el país estaba resurgiendo es decir a pesar de la derrota en el campo político que sufrió el movimiento social costarricense en el dos mil dieciocho este observamos que en el dos mil diecinueve se dio como una especie de onda expansiva producto de este acontecimiento que es que tuvimos en el dos mil dieciocho una onda expansiva de descontento que permitió que que permitió que resurgiera un nuevo ciclo de protestas y y de conflictividad social en este sentido después de que fue aprobado el el la reforma fiscal este la institucionalidad costarricense presentó una serie de proyectos de ley este que buscaban este delimitar el derecho a huelga cómo se podía manifestar bajo qué condiciones y afectan en su mayoría a los sindicatos del sector público que vale la pena decir son una de las fuerzas políticas que en muchos casos en la mayoría de los casos de los acontecimientos de protesta social en este país mantienen las movilizaciones entonces vemos que a inicios del dos mil diecinueve la institucionalidad costarricense me presentan la corriente legislativa dos proyectos de ley que popularmente se denominan los proyectos de ley antihuelgas estos proyectos de ley lo que ocasionan es que despiertan nuevamente el descontento y la oposición de amplios sectores que se manifestaron en el en el dos mil dieciocho porque esto lo vieron como como una respuesta de las élites políticas y empresariales ante el gran movimiento el gran movimiento de huelga que hubo en el dos mil dieciocho que paralizó a al país por tres por tres meses en este sentido estos dos proyectos de ley se vieron se vieron como la respuesta de la la respuesta de una temerosa institucionalidad que temía que se volviera a repetir un ciclo de protestas tan importante como el que sucedió en el dos mil dieciocho en este caso en el dos mil diecinueve sin embargo este como ya les mencioné producto este producto este del uso exacerbado de de repertorios de acción demasiado disruptivos que afectaban a la población este el movimiento de huelga tuvo una mala percepción a nivel de la opinión pública esto a inicios del dos mil diecinueve motivó un proceso de replanteamiento de las estrategias de reestructuración de las alianzas en términos de las acciones colectivas y que hasta cierto punto lograron este cambiar algunos aspectos en términos de la estrategia política que se ejecutó en la protesta social al menos en el dos mil diecinueve y representó serios cambios con respecto al dos mil dieciocho por ejemplo mientras en el dos mil dieciocho hablábamos de una huelga general indefinida con amplios sectores sindicales que salían a las calles en el dos mil diecinueve más bien teníamos una huelga progresiva intermitente escalonada este igual con amplios con los mismos sectores que se manifestaron en el dos mil dieciocho pero con una nueva estrategia en el dos mil dieciocho justamente para evitar esta saturación y este uso está observado de de acciones colectivas disruptivas que al fin y al cabo pueden afectar su su imagen en los en los medios de comunicación y en y en la opinión pública entonces producto producto de este de este proceso de replanteamiento de las estrategias del movimiento social costarricense comenzó a aglutinar a nuevos actores políticos que no se presentaron o que no tuvieron tanto protagonismo en el dos mil dieciocho algunos de estos actores por ejemplo son el mex el movimiento estudiantes de secundaria que trajo consigo también demandas sectoriales como era la oposición a las pruebas faro a los baños neutros a la educación a la educación dual y exigían además la destitución del ministro mora este por su parte los pescadores también entraban con sus propias demandas sectoriales la pesca de arrastre y acompañaban hasta cierto punto lo que era la demanda general en el dos mil diecinueve que era la implementación del iva recordemos que ya el plan fiscal para el dos mil diecinueve ya estaba aprobado entonces en este proceso de replanteamiento el movimiento social se planteó el objetivo central de luchar contra la implementación del iva en las distintas instituciones del iva y de la regla fiscal en las distintas instituciones públicas entonces de esta manera podemos ver como todos estos nuevos actores los transportistas los pescadores el movimiento estudiantil de secundaria y una serie de de grupos conservadores este saltan a al campo político se organizan con los sindicatos en en ciclos de protestas que sin embargo saltan en ciclos de protestas pero sin embargo nunca tuvieron un objetivo o una claridad verdadera sobre sobre cuáles eran los fines del movimiento aquí me refiero con esto este al fin y al cabo al sumarse tantos nuevos actores dentro del movimiento social en en el dos mil diecinueve también se sumaron demasiadas demandas que terminaron por saturar la construcción del problema público esto casi uno que hasta cierto punto el movimiento social perdiera el foco sobre cuáles eran sus objetivos este esto favoreció a las favoreció a la implementación de una estrategia gubernamental que el estado en este sentido al ver que existían demasiadas demandas este sectoriales lo que hizo fue negociar sentarse por separado en distintas mesas de diálogo con de en distintas mesas de diálogo con los distintos sectores esto evidentemente lo que generó fue que se desmovilizará este la protesta social y disminuyera la conflictividad social en el dos mil diecinueve entonces a manera de síntesis este el dos mil diecinueve de manera síntesis en el dos mil diecinueve vemos que existió una onda expansiva de descontento que el descontento surgió producto de proyectos de ley puntuales como son los proyectos anti huelgas y la ley de empleo público el movimiento social consciente de su derrota en el dos mil dieciocho y de sumar la imagen ante la opinión pública inicia un proceso de replanteamiento de sus estrategias de sus acciones colectivas y de sus alianzas que desemboca en una huelga progresiva e intermitente con acción con repertorios de acción mixtos o sea tanto institucionales como no institucionales institucionales son declaraciones públicas este comunicados de prensa no institucionales entonces podemos ver que a diferencia del dos mil dieciocho en el dos mil diecinueve primaron este un uso estratégico de acciones tanto disruptivas como pueden ser los bloqueos y las manifestaciones pero también acciones institucionales como pueden ser los mecanismos que dispone la institucionalidad costarricense entre otros pero lo más importante aquí es que en términos de los objetivos del movimiento social nuevamente no se lograron alcanzar inicialmente en el dos mil diecinueve el objetivo central era la lucha contra la implementación del iva y la lucha en contra de la implementación de la regla fiscal en las distintas instituciones pero el hecho de que se sumaran nuevos actores impidió mantener una claridad en cuanto a los objetivos dentro del movimiento esto ocasionó que demandas secundarias como la institución del ministro mora como el proyecto de educación dual como los baños neutros como otros sin fin de demandas que saltaron dentro de la construcción del problema público le robaron el protagonismo a la lucha central y a la lucha estratégica que verdaderamente era impedir la implementación del iva e impedir aplicar la regla fiscal en las distintas instituciones también hay que resaltar a algunos hechos algunos hechos violentos que se dieron dentro de en el dos mil diecinueve este producto de de todo este de todo este proceso de polarización que ha venido que ha venido sufriendo la que ha venido sufriendo la ciudadanía costarricense es decir en el dos mil diecinueve podemos observar una serie de acontecimientos que verdaderamente ponen en entredicho este la estabilidad democrática y que ponen entredicho hasta qué punto verdaderamente la protesta social así es tan pacífica con esto no quiero general hacer generalizaciones ni criminalizar la protesta social sino lo que vengo a apuntar es que han habido una serie de hechos por ejemplo bombas en 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 colocaron una bomba en en telenoticias este por ejemplo vieron daños a a las a las instalaciones de recope que demuestran cómo se ha polarizado cada vez más la ciudadanía en torno a las discusiones sobre el modelo de desarrollo y el futuro del país este ahora bien en el dos mil ahora bien ya entrando más en la actualidad hablando un poco ya más del del año que acaba de terminar el dos mil veinte este la protesta social y la conflictividad en el contexto del covid este verdaderamente se ha visto se ha visto frenada por se ha visto frenada por por todas las medidas de restricción y aislamiento social que ha implementado el gobierno justamente para impedir los efectos adversos del del virus del covid diecinueve en la población en la salud pública sin embargo este sin embargo diferentes sectores han utilizado la protesta social para para manifestar su disconformidad ya sea con las medidas sanitarias aquí estoy hablando de sectores medios pequeños comerciantes que estaban en contra estas medidas de distanciamiento y de aislamiento social y que utilizaron tanto las redes sociales como algunas formas de 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 protesta un tanto adecuadas al contexto pandémico en el que nos encontramos justamente para manifestar su descontento al cierre de la actividad económica y todas las medidas de distanciamiento y aislamiento que al fin y al cabo afectaban sus intereses y por otro lado la protesta social y la conflictividad en el dos mil en el dos mil veinte también vemos que se dirige este que es dirigida por parte de las de las de de los grupos más vulnerables en este país debido a los efectos económicos y sociales que ha tenido que ha tenido que ha tenido el covid en en el mercado laboral por ejemplo en la pobreza en este contexto de 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 crisis sanitaria hemos visto como el desempleo y la pobreza han aumentado considerablemente entonces muchas de las manifestaciones y de las protestas que observamos en el dos mil veinte justamente eh nacen es para manifestar este descontento que existen desde las clases más vulnerables que han experimentado verdaderamente los estragos y la amplificación de los problemas nacionales causados por el marco coyuntural que ocasionó el covid diecinueve este y ahora en términos más de lo que son los actores es de los actores las alianzas y las demandas que estuvieron dentro de este de este ciclo de protestas en el tan particular este valga la pena decir este ciclo de protestas tan particular en el en el dos mil veinte este verdaderamente hay un nuevo actor que viene a cambiar las correlaciones de fuerzas que viene a cambiar completamente la dinámica política y es el movimiento de rescate nacional este digo que este que este actor viene viene a cambiar completamente las dinámicas dentro de la política nacional porque podemos ver algo en en audito desde hace al si algo en audito en en términos de de la protesta social y la conflictividad y es que este actor supo aglutinar a actores antagónicos bajo consignas como podían ser la oposición a las mesas de diálogo que presentaba el gobierno de Carlos Alvarado la oposición a la negociación con con el fmi y claramente supieron aglutinar a diversos sectores en contra literalmente de lo que es el partido oficialista y de lo que es la administración alvarado quesada es decir es decir con el movimiento de rescate nacional nosotros se aliaron las cámaras empresariales como pudo ser la ucaep sino que inclusive también se aliaron sindicatos inclusive al vino valgas en muchos en muchos periodos de en muchas protestas estuvo apoyando a este movimiento de rescate nacional entonces podemos ver que en el 2020 existió un marco coyuntural que generó el covid diecinueve que amplificó los problemas que ya venía arrastrando el país y que en segundo lugar este dirigió todo su descontento en contra de de la administración alvarado quesada este además además de 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 estos nueve de este nuevo actor que salta que salta el campo político que es sumamente relevante para analizar este se dan una serie de acontecimientos en términos de la protesta y la conflictividad social que son sumamente importantes que nuevamente dan cuenta de cómo se está polarizando este la ciudadanía desde hace mucho tiempo y cómo en estos últimos tres años se ha polarizado aún más este por ejemplo este entre estos acontecimientos atípicos y resaltan este algunas algunas especulaciones que hubieron en medios de comunicación en la opinión pública sobre ciertas conexiones entre narcotráfico y la protesta social en el en el sur del país por ejemplo también tenemos acontecimientos sumamente atípicos como de la represión policial que esta vez estuvo enfocada en contra de manifestantes de periodistas inclusive de barrios enteros que sufrieron este que sufrieron realmente los estragos de lo que produce el abuso del poder es decir en redes sociales en por los meses de octubre finales de septiembre octubre pudimos ver en redes sociales este constantemente vídeos de cómo se lanzaban gases lacrimógenos contra poblaciones que tal vez no se estaban manifestando este entonces esta serie de acontecimientos que realmente son atípicos en términos de la protesta y la conflictividad social nos permiten argumentar que verdaderamente se está dando un proceso muy acentuado de polarización en la ciudadanía que está concesionando una serie de acontecimientos este que verdaderamente son violentos en términos de lo que es la estabilidad democrática en un país que se jacta de tener justamente una estabilidad democrática casi que bicentenaria este y bueno este tal vez ya a modo de conclusión lo primero que habría que decir es que hasta hasta cierto punto el cambio en el modelo de desarrollo en los años 80 este ha abrido una herida una llaga dentro de ese dentro de lo que es el tejido social costarricense que ha polarizado en dos grandes bandos a la a la sociedad costarricense este bueno estaría este estaría producto de este cambio en el modelo hasta cierto punto ha permitido el deterioro o el estancamiento de una serie de problemas problemas que vale la pena decir están interrelacionados en sus causas es decir la pobreza justifica la existencia de la desigualdad la desigualdad justifica la 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 existencia del desempleo y y de la alta informalidad la antinformalidad y y el desempleo también concesionan hasta cierto punto la desaceleración económica entonces podemos ver que esta serie de indicadores no sólo se han deteriorado sino son causados por una serie de problemas que han sido desatendidos por un sinfín de administraciones en los últimos los últimos 30 años este más o menos es como el marco estructural en el que se inserta la la protesta y la conflictividad social del 2018 al 2020 luego ya hablando más puntualmente sobre el periodo en el que en el que nos ha tocado discutir este lo más importante que habría que decir es que en el 2018 resurge la protesta social después de un amplio periodo donde había desaparecido la conflictividad social y reaparece con una huelga general indefinida que para visual al país durante tres meses que como saldo este que como saldo negativo dejó a los al movimiento social con una imagen profundamente deteriorada en los medios de comunicación en la opinión pública y que al fin y al cabo culminó con la aprobación del 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 de la reforma fiscal luego en el 2019 lo que podemos observar es una onda expansiva de descontento producto de de este ciclo de protestas en el 2018 que gira en torno a ciertos proyectos de ley que presentan la institucionalidad pública las élites políticas y económicas como parte del avance de su proyecto político y de su modelo de desarrollo que que vienen impulsando este desde hace mucho tiempo en este contexto en el 2019 de esta respuesta de la institucionalidad el movimiento social comienza a replantear sus estrategias suman nuevos actores suman nuevas demandas que finalmente este se obstaculizan o impiden una óptima construcción del problema público que lo que ocasiona es que el movimiento social no tuviera claros cuáles eran sus objetivos centrales dentro dentro de lo que era la protesta social en el 2019 que final que finalmente culminó con la aprobación del proyecto de ley de antihuelgas de la ley para brindar seguridad jurídica a la huelga y sus procedimientos este y que finalmente se disolvió el movimiento el movimiento social en el en el 2019 dado la saturación de demasiadas demandas y ahora ya para concluir lo que observamos en el 2020 es la amplificación de todos estos problemas que les he venido mencionando este también podemos observar que en el marco de un gobierno de unidad tripartita este se han impulsado una serie de proyectos que lo que buscan es impulsar este modelo económico que vienen respaldando las élites políticas y económicas y finalmente podemos ver que ya en términos de la protesta social están habido dos grandes consignas en lo que es en lo que fue este 2020 un sector de la ciudadanía mayor mayoritariamente empresarial sectores medios comerciantes que se oponían a las medidas de distanciamiento y aislamiento social y otro gran sector de la ciudadanía este que es que mediante la protesta social manifestaba manifestaba su descontento hacia el deterioro de una serie de una serie de indicadores como fue el desempleo el ingreso promedio de los hogares este y la pobreza dentro de lo que fue el 2020 bueno muchas gracias que una pregunta que dice viendo cómo ha transcurrido las protestas en estos años y cómo ha respondido el gobierno tomando en cuenta las consecuencias de estos años y cómo la han criminalizado cómo cree usted que a transcurrir este 20 2021 los movimientos sociales con toda la problemática del año pasado este bueno creo que aquí lo primero que habría que decir es que ningún politólogo tiene una bolita de cristal para poder predecir el futuro ojalá yo la tuviera creo que sería millonario este pero lo que sí podemos ver es ciertas tendencias que han habido desde el 2018 como bien menciona paulo este ciertas tendencias de criminalización de la protesta inclusive como ya les mencioné la misma institucionalidad presenta dos proyectos de ley justamente para para disminuir el poder que tienen los movimientos sociales al convocar a una huelga general indefinida o progresiva o el tipo de protesta social a la que se convoque este en este sentido realmente esperaría por lo menos que del 2021 una vez que comienza a disminuir los efectos adversos de la pandemia este haya más espacio y más campo para lo que es la manifestación la protesta social este en términos de los movimientos sociales bueno yo creo que ellos van a tener a continuar manifestándose es decir este los 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 problemas que les he venido mencionando que se han agravado este aún aún existen aún se siguen deteriorando y este como es que se llama la pandemia por kobe 19 lo único que hizo fue empeorarlos entonces razones para manifestarse sobran y hay este y creo que en el 2021 no no va a ser la excepción este en términos de la conflictividad y y y la protesta social eso sí hay que ver hasta qué punto los marcos legales ahora con la aprobación de de un proyecto de ley anti huelgas este permiten hasta cierto punto bueno muchas gracias a modo de conclusión y retomando esa última idea de stuart con respecto a qué bueno pues ahora tenemos un nuevo marco legal con respecto a lo que son las huelgas que este marco legal pues no quedó tampoco digamos exento o eximido de de su conflicto de su entredicho ahí este por parte tampoco de de la comunidad internacional pues tres tres relatores especiales de del consejo de derechos humanos pues también se había manifestado y han realizado una carta que le ha enviado a costa rica verdad eso sí recordemos que la opinión de estos relatores especiales verdad son personas que si bien es cierto son expertas pero son independientes verdad son personas nombradas de forma a honor en el consejo de derechos humanos de la onu y ellos lo que hacen es examinar e informar verdad sobre situaciones del país sobre un tema específico este sin mal no lo recuerdo creo que fue que los sindicatos como que les habían hecho la consulta entonces pues ellos se investigaron como sobre este tema y le envían al gobierno de costa rica ahora cuando en aquel entonces pues era todavía proyecto de ley ya hoy pues es ley este pues opinión verdad pues les preocupaba o lo que hicieron pero más bien advertir verdad que ese proyecto de ley en aquel entonces este bueno ya hoy es ley de la ley 99 mil 808 creo que bueno pues el nombre el nombre formal es ley para brindar seguridad jurídica sobre las huelgas y sus procedimientos paradójicas no sé cómo la de usted estuar pero bueno seguridad jurídica no sé si no si no la da digamos a quienes quieran en el serie de ese derecho humano digamos a el tema de protesta pero los relatores lo que se hacían era advertir precisamente verdad que si se probaba como estaba el proyecto de ley podía incluso ser incompatible con el marco normativo que ya costa rica ha firmado digamos a través de los distintos convenios tratados internacionales de derechos humanos no sé creo que es un tema que se dejó de lado a nivel de sindicatos a nivel de movimientos sociales este creo que que si se debería como retomar darle presión ver qué realmente opinan digamos la comunidad internacional sobre este derecho humano porque creo que si hay hay un entredicho que tal vez una opinión consultiva la corte estaría vaciló pero pero sí recordar también que incluso el proyecto de ley pues generó su controversia en el marco internacional y bueno pues esa sería mi conclusión no sé Stuart si quieres como ampliar o claro 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 me encantaría decir algo con con esto que acabas de decir este no y lo primero con con la interrogante que dijiste seguridad jurídica para quién bueno seguridad jurídica para el estado para poder ilegalizar más fácilmente los movimientos de huelga que se den en las distintas instituciones públicas porque aquí hay algo muy importante que recordar Paula y es que el movimiento social se ve fortalecido y en muchos casos movilizado es por los sindicatos del sector público entonces una ley de este tipo justamente lo que viene es a desmovilizar al movimiento social costarricense entonces no es para menos la respuesta que tuvo el movimiento el movimiento en la institucionalidad costarricense a inicios del 2000 del 2019 y es que aquí está la cuestión que intentó como argumentar o compartir con ustedes que sucedió en el 2019 y es que el movimiento social tuvo que replantear sus estrategias y sumar tantos nuevos actores que un hecho tan importante como mencionas vos como era la lucha contra este proyecto de ley pasó a segundo plano es decir nunca o sea los dirigentes de las organizaciones sindicales tenían muy claro su oposición y la peligrosidad que representaba este proyecto de ley pero no así sus bases pero no así el movimiento de estudiantes de secundaria o los transportistas o los pescadores que los que los acompañaron en el 2019 entonces vino completamente comparto tu opinión que que debería de abrirse a discusión los alcances o las implicaciones que tiene la aprobación de este proyecto de ley en términos de de la protesta social y más aún porque si mal no lo recuerdo este la ley lo que también reforma digamos que de una de decir digamos el sindicato a juicio y encontrarse digamos que era como que organizaban o que incitaban a que sus afiliados este impidieran la libertad de tránsito se desolviera este sindicato verdad entonces uno dice haber movimiento social en donde están verdad este estamos en pandemia y claro este creo que eso sí hay como que respetarlo hay que ser como muy vigurosos con eso pero también hay mecanismos hay formas legales de seguir continuar está haciendo presión digamos y no dejar que tampoco como que el tema se enfríe porque yo creo que que entre más seamos pues más tenemos derechos verdad y ser derechos es son cosas peligrosas que yo eso sí le tengo como mi recelo pero en esa opinión y no sé ya estamos a tres minutos así que estuar los últimos tres minutos te los doy bueno muchísimas gracias este y no sería sería como apuntar que que verdaderamente se ocupa una mejor organización dentro es dentro de lo que es el movimiento social costarricense es necesario este establecer relaciones más estrechas y tener como una mejor claridad en cuanto a los objetivos por los que se lucha este es algo que se tiene que trabajar desde las dirigencias sindicales hasta hasta el niño que sale con su papá a una huelga o o el estudiante de secundaria que se manifiesta es una cuestión que que como vos decís no no podemos permitirse ceder más derechos este y que realmente el contexto actual en el que nos encontramos de deterioro de una serie indicadores y de ciertos proyectos de ley como este que estamos discutiendo la ley de empleo público o lo que también fue el proyecto de ley que la declaratoria de servicios esenciales que también tenía el mismo objetivo que la que finalmente fue aprobada la de la seguridad jurídica o sea constantemente han habido intentos de estas élites políticas y empresariales por pujar por su por su movimiento por su modelo de desarrollo por sus intereses por sus intereses bueno pues de esta manera concluimos con este este primer programa del dos mil veintiuno agradeciendo a stuart que que bueno pues es conocido también ya de la familia de del equipo debate de la universidad nacional está agradeciendo también siempre que quiera participar creo que es un tema importante es un es un bonito tema para iniciar este año preelectoral verdad vamos para vamos para campaña electoral entonces pues parte de los temas que se discutirán supongo espero no sé asumo que ya veremos cómo qué rumbo toma sus campañas electorales entonces muchísimas gracias y buenas noches